¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nueva reclamación de una vivienda social en Vigo. Hoy les vamos a contar la dura historia de Geni. Ayer mismo ella y su hijo eran desahuciados, vivían en un piso como Ocupas. Geni asegura tener derecho a una vivienda ya que fue víctima de violencia de género, una vivienda que no llega. Hace unas horas se quedaba en la calle y hoy su misión ha sido buscar otro piso que ocupar. Con 400 euros al mes dice que no le queda otra opción. ¿Qué has hecho hoy? Pues más que nada ver viviendas vacías, porque en Vigo hay muchas. Entonces hay que ubicar cuál es la mejor para no hacer mucho ruido y no molestar mucho, porque no es grato ir a abrir una puerta y meterte dentro, pero yo te dejo en otra. Lo escuchamos hasta la saciedad. Cuidado con acercarse a la costa a los días de temporal. Pues bien, hoy les vamos a contar la historia de unos valientes que tienen su pasión en el mar cuando se encuentra precisamente en el estado que hemos visto en los últimos días. En unos minutos les vamos a presentar a dos aventureros que tienen como pasión surfear olas gigantes. Aseguran que se protegen ante los riesgos y que llevan la mejor de las equipaciones. Normalmente les acompaña una moto de agua que les lleva a lo más alto de la ola, pero que también los puede rescatar. Y se preguntarán, ¿dónde surfean? Pues aquí, en Galicia, aseguran que nuestra comunidad tiene un enorme potencial por explotar en este deporte tan hipnótico. La última hora nos deja un terrible suceso en la localidad lucense de BCRA. Un hombre de 29 años ha matado a su pareja con una escopeta de caza. El presunto autor ha sido ya detenido. Pocos datos por el momento. La víctima tenía 40 años, era natural de Pedrafita y deja dos hijos de una relación anterior. El detenido es natural de Navia de Suarna. En unos minutos les vamos a ampliar esta información, pero antes nos detenemos. Tenemos que hablar del que ha sido también un malísimo día en las carreteras. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, ha sido una jornada cargada de sucesos trágica en las carreteras gallegas que se ha cerrado con dos muertos y cuatro heridos. El primer accidente ocurría a las siete y media de la mañana, un atropello mortal en Carvallo. A mediodía, en el corredor que unen Adela y Monforte, en Lugo, una grave colisión entre un camión y una furgoneta terminaba con la vida del conductor de uno de los vehículos. También por la mañana, dos accidentes de tráfico registrados en las localidades coruñesas de Dumbría y Malpica se saldaban con cuatro personas heridas. En el siniestro de Malpica, que ocurrió en el cruce de Buño, se vieron implicados hasta cuatro vehículos. La conductora de uno de ellos quedó atrapada en el coche y tuvo que ser liberada por los bomberos. La Guardia Civil está investigando qué ocurrió a la altura del kilómetro 7 del corredor de Morrazo, donde ha aparecido un cadáver. Un conductor que pasaba por allí dio la voz de alarma. Había un vehículo parado, ocupando parte de un carril en dirección Cangas. Tenía las puertas abiertas y las llaves puestas, pero no había nadie dentro. Una patrulla de tráfico rastreó la zona y encontró al conductor del vehículo abandonado en un regato que corre por debajo de la vía. Estaba muerto. El fallecido es Juan Rivas, un conocido arquitecto de la zona que desarrolló varios proyectos profesionales en Moaña. Feijó le pide a Carmena que no le quite la calle a Álvaro Conqueiro en Madrid. El presidente de la Junta le ha escrito una carta a la alcaldesa madrileña para que mantenga el nombre de la calle en honor del autor gallego. Y es que, según informaciones publicadas por algunos medios de comunicación, esa calle estaría incluida en el listado de calles franquistas que planea eliminar el Ayuntamiento de Madrid. Mientras, en Acoruña, el gobierno de la Marea cumple el calendario para renombrar las calles de la ciudad. En cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, a partir de hoy, la avenida de Alferez Provisional ha pasado a llamarse Avenida do Porto y el viaducto del Generalísimo, el de San Pedro de Mezonzo. Es uno de los ocho cambios que el gobierno de Xulio Ferreiro llevará a cabo antes del 14 de abril. Perfecto, porque aquí no hubo frente de guerra y toda esta gente no merece ningún respeto. A mí me parece muy bien que es cambio. Bueno, alguna molestia tiene que tener, igual que cuando los franquistas cambiaron el nombre habitual por el de los asesinos. Lo que es de siempre, pues no tienen por qué cambiar las calles. Va a llegar un momento que no vamos a saber ni dónde está uno. No sé a qué viene un cambio. Creo que hay cosas mucho más importantes que cambian los nombres a las calles. Forma parte de una historia. El monumento homenaje a Picasso de la plaza de Pontevedra, en Acoruña, ha aparecido esta mañana, como están viendo. En un costado de la Paloma reinaba la pintada Gora Alcaeta. Esta leyenda aparecía en la pancarta que lucían los títeres de la polémica función de Carnaval de Madrid, que terminó con dos de los integrantes de la compañía encarcelados por enaltecimiento del terrorismo. Por la tarde, la paloma de Picasso ya volvía a su estado original. Estaba limpia. Además de esta escultura, otros puntos de la ciudad han sido objeto de pintadas similares. En lo político, siguen las negociaciones para intentar formar gobierno. Mañana veremos el esperado cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, en un momento en el que las posturas parece que son más irreconciliables. Todo lo contrario a la sintonía que han mostrado hoy en su encuentro el presidente en funciones y el líder de Ciudadanos. Creo que hay puntos en común, obvios, como hemos dicho. Creo que coincidimos en muchas cosas. Albert Rivera ha vuelto a ofrecerse como intermediario para acercar posturas entre el PP y el PSOE, pero el protagonista absoluto de esta reunión ha sido el documento que Rajoy le ha entregado a Rivera. Y no solo a él, también se lo ha hecho llegar a Pedro Sánchez. Son, según el propio Rajoy, los cinco pactos de Estado que propone su formación, entre ellos el crecimiento y el empleo o la educación. El Partido Popular atraviesa, sin duda, unas semanas horribilis. En pleno escándalo de la Operación Taulan, el Ayuntamiento de Valencia se reactiva la Operación Púnica. A estas horas los agentes registran la sede del PP en Génova en busca de pruebas de financiación ilegal del partido en Madrid. La orden la ha dado el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga posibles pagos de la empresa OHL al PP madrileño. El magistrado ha ordenado otros cuatro registros, entre ellos en el despacho del exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y el del empresario Javier López, yerno de Villarmir y consejero de la Constructora. Era la única de las grandes predicciones de Albert Einstein sobre el universo que todavía no se había podido comprobar, pero la ciencia acaba de demostrar la existencia de las llamadas ondas gravitacionales. Un experimento realizado en Estados Unidos las ha detectado por primera vez, completando así el puzle de la relatividad diseñado por Einstein. Han conseguido captar las ondas producidas por el choque de dos agujeros negros, confirmando la teoría de Einstein. Se trata de un descubrimiento histórico que abre una nueva ventana en la comprensión del cosmos. Los cuerpos son los que inician la onda gravitatoria. De la misma manera que tú tiras una piedra en un lago y es la que inicia la onda. Después la piedra ya ha caído y si tú estás muy lejos, lo que ves es que te llega la onda, la fluctuación de la superficie. Estas imágenes que se ven están dando la vuelta al mundo. Anoche se las mostrábamos. Sucedió en la Bretaña. Dos jubilados se salvan de forma milagrosa tras ser arrastrados por la fuerza de las olas. La pareja de avanzada edad había salido a pasear por la costa, en ese momento azotada por el temporal. Una tercera persona trataba de socorrerles, pero también es arrastrada por la fuerza del mar. Al final, exhaustos, consiguen llegar a la orilla. Es una muestra más de la fuerza de las olas que en muchas ocasiones no vemos o directamente no queremos ver, queremos la foto. En los últimos días de temporal, imágenes de personas demasiado cerca de la costa se han sucedido. Otro apunte a estas imágenes sucedía hace unos días en Acoruña. Un hombre hacía saltar todas las alarmas. Estaba surfeando en una zona de Acoruña, en Adormideras, en pleno temporal, en plena alerta naranja. Se preguntarán qué estaba haciendo, pues se había metido en el mar con la intención de grabar un documental. El grupo de rescate acuático se personó en lugar. La persona que le acompañaba y grababa le explicó a los servicios de emergencias lo que estaban haciendo, que se trataba de un surfista profesional, con experiencia y que podía controlar los riesgos. Aún así, le pidieron a este hombre que saliese, por favor, del agua. Es cierto que ese surfista es profesional, él es franco-brasileño, pero tiene una vinculación muy estrecha con Galicia. Ha competido en las más grandes pruebas a nivel internacional, es una referencia y desde hace unos años tiene otra misión, conquistar las olas más grandes, olas gigantes. Él está aquí con nosotros hoy, Erick Rebier. Buenas noches. Buenas noches. No sé si lo he pronunciado bien el nombre, ya para empezar. Sí, está bien. Erick, ¿qué sucedió hace unos días ahí en esa zona de Adormideras, en Acoruña? Tú estabas sentiendo que tranquilo para ti, estar entre esas olas era lo normal. Bueno, yo ya estaba observando la meteorología de muchos días y había surfado esta ola en abril del año pasado, no con tanto mar. Lo que sucede en estas zonas es que la ola rompe muy cerca de la roca y yo sabía que podría intentar otra vez si fuera un poco mayor la previsión que la primera vez. Y como esta vez estaba casi el doble la previsión, yo ya sabía que podría intentar con menos riesgo. La gente a veces tiene una noción un poco diferente de mi visión. Claro, para ti, por tu experiencia, con menos riesgo. Exactamente. Por ejemplo, si la ola está más cerca de la roca es más peligrosa, porque el peligroso es la roca. Si la ola rompe muy lejos de la roca, automáticamente es menos peligrosa. Tú estabas tan tranquilo. ¿Qué es ese documental que estás rodando e intentando realizar? Nosotros estamos grabando olas por Galicia y estamos intentando encontrar una ola como esta que está pasando ahora mismo, de Nazaret, en Galicia. ¿Nas imágenes que nos ha facilitado precisamente Eric? Sí, exactamente. La ola de Nazaret ahora mismo es la más grande del mundo. Sí, son espectaculares las imágenes. Pero también es muy peligrosa, porque si te caes, terminas en una zona que no hay una zona de seguridad. Termina en una playa que no hay zona de seguridad. ¿Qué pasa con Galicia? Hay muchas ola así, con zona de seguridad. Ola tan grandes como en Nazaret. Exactamente. Ya encontramos un par de ellas y todavía no las surfeamos. Iba a surfear ahora estos días, en el mismo día que pasó eso, con la alerta. Pero lo que pasó es que esta ola es muy lejos en el medio de la mar. Entonces cualquier viento se complica muchísimo la seguridad. Y la ola de las dormideras no, porque el viento viene detrás de los edificios. Entonces se pone mucho más fácil de surfear. Eric, ¿por qué después de tu dilatada experiencia como surfista normal, voy a decir entre comillas, te lanzas a la experiencia de las olas gigantes? ¿Qué te atrae? Al principio fue porque competí mucho en Hawái en las etapas del mundial. Y estas etapas automáticamente tú tienes que estar confortable en olas grandes, porque terminas siempre en olas grandes. Se puede terminar en Hawái competiendo con olas de un metro y en el mismo día, en el mismo día, empezar con un metro y terminar con diez metros. Entonces automáticamente te vas empezando a gustar eso. Y ahí fue las experiencias. Claro. Sobre todo, para practicar este tipo de deporte, seguridad, equipamiento, las personas con Eric, vamos a hablar ahora mismo con otra persona, son profesionales. ¿Cuál es el equipamiento que lleváis? A ver, si voy remando, como fue el factor que pasó ahora, yo tengo un equipamiento que es como... ¿Sabe cuando viajas de avión, que debajo de la silla del avión tiene un chaleco que se infla así? Sí. Es la misma cosa que tengo conectado en mi espalda. Si vas remando, perdona, para los que no sabemos, es si vas... Se voy como pasó ahora, con los brazos y la tabla, salto de la piedra y voy remando. Lo que todos tenemos en nuestra cabeza, vamos. Sí, eso es el surfe normal. Porque, por ejemplo, las olas grandes que encontramos en Galicia, en alta mar, ya no se puede ir remando. Son los de más de 20 metros. Entonces tú tienes que tener la ayuda de la moto de agua para tener una cierta velocidad y, claro, si hay un revolcón o pasa algo, la moto te va a buscar. Claro. Soy el equipo de dos con la moto de agua. Claro. Precisamente nos vamos a ir a Vigo para saludar a otra persona que seguro que tú conoces bien, que a los surfistas como tú os apoyan con esas motos de agua. Nos vamos en directo para saludar a Bruno Novoa, fundador de Jet Galicia. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Te suena bastante a ti de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece Jet Galicia a nivel motos de agua relacionados con olas gigantes? Claro, intentamos ser como un contacto local para surfistas como Eric, que lleguen a Galicia y dispongan de motos de agua para ayudarles con la seguridad, con el rescate e intentar documentar con las cámaras lo que hacen, que es algo muy espectacular. ¿Cómo es el proceder? Entiendo. ¿Vosotros acompañáis al surfista hasta lo alto de la ola? ¿Vuestra parte es la del rescate? ¿Cómo funcionáis? Normalmente el surfista ya viene acompañado con su propio piloto. Digamos que la formación de equipo piloto surfista son como una pareja que tienen que venir entrenando desde hace tiempo y normalmente vamos con ellos para ayudarles con la seguridad y estar con las cámaras allí con ellos en el pico. A veces intentar resolver alguna situación de emergencia. Situaciones de emergencia. ¿Muchas o es más las personas que os ven salir al mar, surfistas y motos de agua, que os dicen, estáis muy locos? Sí, eso es una cosa que nos suelen decir a menudo en los puertos. A ver, hay que tener en cuenta que es un deporte de riesgo, pero como cualquier deporte de riesgo, tomando las medidas de seguridad adecuadas, bueno, hasta ahora no ha pasado nada y no creo que vaya a pasar porque tomamos todas las medidas que deben de tomarse, vamos con muchas motos de agua de rescate. Y bueno, es siempre alguna situación de riesgo, pero medido, creo que es un riesgo medido. Eric, quiero preguntarte, tú que eres el surfista, ¿estáis muy locos? No, no, no estamos locos. La experiencia con años y años y años es lo que hace la diferencia, ¿no? Por ejemplo, eso de las piedras el otro día en las humideiras, cuando los bomberos me llamaron, en tres segundos, bueno, no tres segundos, pero me llamaron, yo vi me llamando de la piedra, yo salí para hablar con ellos. Estaba todo controlado. Entonces la experiencia te deja mucho más controlada las situaciones, ¿no? Pero como dice Bruno, dependiendo de una ola muy grande, algo puede pasar. Es por eso que entrenamos físicamente y mentalmente, con una preparación física y mental todos los días. ¿Tú has sufrido algún percance, algún accidente? O son magulladuras que sé que las costillas sufren mucho, ¿no? Ya sufrí varias, ya fui al hospital un par de veces, pero nada realmente muy grave, ya fui atropellado por otros surfistas, ya me caí en un par de olas grandes que me rompí una costilla, pero bueno, lo que puede pasar es caminando en la calle, ¿no? Claro, Bruno, yo entiendo que vosotros como la parte de rescate lo vivís también muy intensamente, garantizar todo lo que podéis, la seguridad de la persona que está surfeando, ¿no? Claro, en esas situaciones la persona es lo más importante. Siempre estamos pendientes de ellos, que no lleguen a una zona de mucho peligro, de las piedras. Intentar sacarlos antes de que venga la siguiente ola, es lo más importante. Vosotros en Jet Galicia también dais en ocasiones formación. Entiendo que, claro, no puede meterse cualquiera a esto de yo voy a surfear, por ejemplo, yo ahora una ola gigante, ¿no? Sobre todo intentamos a la gente hacer un acercamiento sobre cómo tendrían que actuar en el caso de que una moto de agua les valen a rescatar, porque podrían darse el caso de una situación límite, el rescatador vaya por el surfista y al final el surfista, por los nervios o por lo que sea, acabe tirando el rescatador al agua y esa situación sería de dos víctimas, entonces. Entonces intentamos enseñar a la gente cómo tienen que hacer cuando les viene una moto a rescatar. Claro, estamos viendo imágenes de cómo actuáis. Bruno, la pregunta es clara, ¿está poco explotado esto de las olas gigantes en nuestra comunidad? Creo que es algo que es como una bola de nieve. Ha empezado a rodar y cada vez está creciendo más. Cada año vienen más surfistas de categoría a nivel internacional y eso para nosotros es un aliciente. Estamos viendo que hemos empezado con Erick prácticamente desde cero y estamos viendo que cada año viene más gente y bueno, sí, es algo que es un diamante en bruto que empieza a verse fuera y eso es importante. Erick, tú que has surfeado en muchas zonas del mundo, ¿a qué nivel está Galicia en este sentido? La diferencia de Galicia en varios sitios del mundo es que está inexplorado, entonces eso atrae mucho a la media internacional. Es como por ejemplo, ahora mismo este año fue muy bueno en Hawái por el niño, ¿no? Tuvieron mareadas detrás de mareadas y aquí no mucho, bueno, por el niño y el calentamiento y todo eso. Y esta exploración que estamos haciendo con Bruno desde muchos años, va a atraer a todos estos surfistas que están en Hawái y en Australia, en todos los sitios, con certeza. Porque ellos van a querer venir a surfear aulas nuevas y aulas inexplorables como nosotros. Claro, yo no sé si vuestra práctica tiene mala imagen de lo que decíamos antes, personas que se van a meter al mar sin protección. Queremos recalcar que no es como si nos metemos en el mar personas que pues no tenemos ni idea de surf, ¿no? Eso lo hicieron en Nazaré y ahora todos están apoyando a Nazaré. El prefecto viene a apertar nuestra mano. Muchas gracias por venir. Estos son una cuestión de imagen y económica. Que se habían recibido en Nazaré. Al final terminaron en una cuestión económica, como siempre. En Nazaré, los primeros años que estuvimos, no tenían una moto muy buena, tenían toda la policía que estaba detrás, ah, porque es muy peligroso, va a morrer a alguien. Pero cuando empezaron, años após años, ver que sabíamos lo que estábamos haciendo, éramos profesionales y además atraía no sé cuántas miles y miles de personas mirando, ¡ah, qué increíble es Nazaré y los surferos! Claro, y todo lo que mueve el negocio, claro. Es que no conocen. Nazaré es el lugar donde has surfeado la ola más espectacular o aún está por venir. De mi parte o en general. Sí, tú, tu experiencia. La ola más grande que surfeé fue en Nazaré, pero acredito que hay olas así en Galicia y con mucha más seguridad. Pues ahí queda. Bruno, yo no sé si vosotros estáis recibiendo ya peticiones de prestar asistencia en vuestra parte profesional a personas que están viniendo de fuera a surfear estas olas gigantes en Galicia. Sí, a menudo cuando vienen estas borrascas suelen ponerse en contacto con nosotros e intentamos darles apoyo siempre que podemos. También estamos dando apoyo para campeonatos y, bueno, siempre que hay borrascas, la verdad es que el teléfono echa humo. Me quieres decir que entonces estos temporales, por ejemplo, que hemos tenido en los últimos días en Yet Galicia los esperáis como agua de mayo, ¿no? Sí, estamos todo el año revisando las previsiones. La verdad que las condiciones ideales se dan muy pocas veces al año. A lo mejor estamos hablando de tres o cuatro veces al año nada más. Entonces es importante estar ahí revisando las previsiones todos los días para que cuando llegue el día estar ahí y, bueno, dar apoyo a los surfistas. Bruno, la moto de agua sé que la usáis en otros ámbitos y que mantenéis que es una embarcación que es muy flexible para asuntos de rescate, ¿no? Más allá del surf. Sí, vemos la moto de agua más que como un juguete, como se veía antes, como una herramienta, profesional. Y visto desde ese punto de vista, pues alcanza límites que con embarcaciones normales de rescate no se puede. Y eso es lo que tratamos de explotar al máximo, pues llegar a zonas de escaso calado, operar en zona de rompientes. Esas son cosas que antes con embarcaciones tradicionales de motores fuera a bordo no se podría hacer. Entonces sí que tenemos una visión un poco distinta a la moto de agua. Bruno, no va, pues te vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por acercarnos una vez más, una vez más, por acercar a V Televisión. Las actividades tan interesantes y apasionantes que hacéis en Jet Galicia. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Erick, hablábamos con Bruno ahora de la importancia de la moto en el rescate, pero sé que a ti te pasó en una ocasión hace años en Nazaret una situación en la que unas personas estaban en peligro en el mar y tú ayudaste a rescatarlas, ¿es así? No estabas surfeando, creo que entraste en el mar, ¿no? No, porque en Nazaret hay dos playas, ¿no? Hay una playa del norte, que es la que concentra todas las olas, y detrás de la montaña, donde se ven todas las imágenes de la gente mirando las olas, hay una playa más escondida. Esta playa es una playa muy peligrosa, ¿por qué? Porque la playa es en pendiente, ¿no? No es recta. Todas estas playas, todos los sitios del mundo son peligrosas, porque la gente no ve la ola llegando y cuando la ola llega, va muy arriba y te chupa para dentro. ¿Qué pasó? Que yo estaba comiendo, entre el surfe de la mañana y el surfe de la tarde estaba comiendo, y entré en mi coche tranquilamente para volver a la playa del norte donde surfeamos, y vi la gente desesperada pidiendo ayuda. Había personas sin problemas. Sí, yo salí del coche con la ropa que estaba comiendo, salí corriendo, y me fijé que había tres personas, dos estaban muy cerca de la orilla, y había una señora ya empezando a flotar boca abajo, lejos. Entonces yo salí nadando, la corría, he hecho todo el procedimiento, bueno, ya tengo un poco de experiencia con eso, le levé para la orilla, y cuando llegué los bomberos ya estaban llegando. Y se salvó, recibí un mensaje de su nieta. Buena satisfacción, ¿no? Un hombre que sabe de mar. Las dos últimas, te pido brevedad. ¿Cuál es el mejor sitio de Galicia para surfear olas gigantes? Por ahora, la costa de Coruña parece ser la mejor. ¿Sí? ¿Y sigues teniendo tu escuela de surf? ¿Puede la gente acudir a ti para aprender a hacer surf? Sí, yo tengo la escuela de surf aquí en Sabón, junto con Parado de Surf Station, ¿dónde estás de plató? Exactamente, a 500 metros, están todos invitados. Y tengo mis socios parado de la escuela, y también estamos en La Lanzada y en Vigo. Pues Eric Rivier, ahora lo he dicho otra vez bien. Perfecto. Gracias por venir a más que contar, un placer. Nos vemos otro día. Nosotros paramos unos instantes, queda mucho que contar en esta jornada de jueves.